Ay, mitote pa' los ranchos Aquí se ve mucha gente patrullar en comando Equipos sofisticados, los radios tronando, todo coordinando Aquí les doy sangre y señas, los dos manda el güero reina Si quieren darme la cara, brinquense a batata y métanse a la quema Será algo buena artillería, listos pa' dar guerra Están puestos los chavalos, me gusta llevar al frente comando mi gente Y los muevo entre ranchos, pero no muchos se acercan Porque los arremangamos, los cincuenta se empoderados Rifles encubados para reventarlos Ay, mitote pa' los ranchos, dicen que ahí vienen los guachos Marinos, sean muflaqueados No señor, no se confunda, seguimos en uno a la orden del muchacho Le relumbra en la cintura a la superveloce, le brilla con la luna Con un trago del setenta comienza la fiesta sin presión alguna No todo el tiempo hay tormentas, a veces para las lluvias Doy gracias por lo que tengo y a quien algún día me brindo su ayuda El puesto me lo he ganado, desde hace muchos años lo vengo escalando La mirada siempre al frente, sé bien lo que quiero y hasta donde he llegado Con el sombrero bien puesto y respeto pa' don Mayo Aquí andamos al pendiente, patrullando el cerro y cuidando los ranchos Arnar, marcale a la banda, hoy voy a agarrar la cara Los mitotes no se acaban, bonitos bailan los guacos Retumban los cuernos, trena la matraca ¡Ay, queramos allá!